Felicitate por la victoria y preguntarte cómo viste el partido, cómo lo viviste. Bueno, gracias. Bien. Creo que fue un partido donde hicimos un buen planteo de juego. Sabíamos que River, aunque era un equipo alternativo, sabemos que no deja de ser un River con grandes jugadores. Y bueno, creo que después de la expulsión que tuvieron, empezamos a dominarlo más el juego. Y bueno, por suerte lo pudimos dominar. Hasta lo último terminamos sufriendo, pero bueno, con la victoria. ¿Cómo se vivió después en vestuarios? No, bien. Alegres, contentos. Sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Hay que seguir. Recién empieza, así que bueno, seguiremos por este camino. ¿Qué sentí que fueron mejor que hicieron durante todo el partido? No, no bajar la intensidad. Aunque teníamos uno más, sabíamos que ellos tienen una intensidad de alto nivel. Entonces, nos propusimos eso desde que arrancamos, hasta cuando le echaron a uno. Así que creo que la actitud y la intensidad que manejamos fue lo que nos llevó a la victoria. Nunca tomamos de sentido, porque compartieron la saga con este juvenil Santiago Moya. Bien, la verdad que Santi es un chico que para mí tiene un gran proyecto. Hoy Santi la peleó desde hace mucho. Hoy le tocó estar. Sabemos que están las juveniles de la selección. Así que nada, es un camino largo. Pero bueno, que se mantenga así, siempre le digo, que bueno, tiene un gran futuro por delante. Cuando empezabas en inferiores y pasaste a la primera. Sí, bueno, él arrancó más chico. La verdad que, bueno, como te digo, la peleó mucho. Es un pibe que escucha muy humilde, así que se merece hoy estar acá. ¿Te esperabas este momento de Huracán en el comienzo del torneo? ¿Te esperabas este momento de Huracán? A ver, nosotros siempre queremos arrancar bien, tener buenos semestres, buenos torneos. Hoy, como te digo, estamos haciendo las cosas bien. Y por eso es que estamos arrancando por un camino que es largo. Pero haciendo estas cosas bien nos va a llevar a, bueno, seguir con esto. Que hoy creo que estamos manteniendo un nivel que es bueno. Así que como te digo, hay que mantenerlo. Recién empieza y es largo. Gracias.